Debo ser fiel a mí Antes de no tener y perder la razón Quiero ver que sin ti Pienso que este tiempo no tendrá más de mí ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué no creen nada así? Hoy, antes, el ayer Creo que es tiempo de retomar mi visión El honor terminó Todo por hacer de la razón que dice ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué no creen nada así? Tanto que puedo ver Adentro Tanto que alcanzo a ver Adentro Siento reconocer Adentro Tanto que no creen nada así? Quedo atrás Y sé que lo poco que puede dar O hasta voy Que a esa luz nacerá Solo por aprender Una libertad Porque la vida es así Porque no me hago así Tanto que puedo ver A ver Tanto que alcanzo A ver A ver Siento reconocer A ver A ver Hoy sé que todo es A ver A ver Tanto que puedo ver Tanto que alcanzo a ver Siento reconocer Hoy sé que todo es A ver 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 Gracias.